Cuando el sol se me ha roto La espina de tu mano me sonríe la luna La, 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 y también me sonríe Cuando el sol se me ha rotado Yo juro me compré Y hice la sala y yo porque quería cruzarme Y ya lo veo y se aluda El sol se me ha rotado Yo me encuentro, yo me calmo Como tus moretones que mostrarte vez en vez Para mostrarte que no te pudieron vencer Quiero darte amor y no dolor, nena Quiero darte amor Me hace falta a mí Y en la espina de tu barrio te sonríe La, 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 la Y también le sonra y vos Milicia Gracias por ver el video